Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática hoy en la sección de cursoriales ya saben esa sección dentro del canal donde hacemos cursos en un solo vídeo lease por ejemplo cursos de photoshop que tenemos enteros de illustrator de word excel de access bueno lo pueden ver todo en la sección o elegimos un tema como es el caso del día de hoy y lo desarrollamos totalmente bien hoy como han visto en el título del vídeo les voy a explicar qué es una ip y qué tipos de ip existen a veces siempre oímos el término de ip estática ip dinámica pero no sabemos exactamente qué es cada cosa para qué sirve etcétera y vamos a intentar aclarárselo un poco en el vídeo de hoy de cursoriales dentro de los tutoriales de BME informática bien pues vamos a ver todas esas opciones bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien si definimos un poco lo que es una dirección ip pues se puede denominar como una serie numérica que identifica cada dispositivo en una red y para que lo entendamos mejor los protocolos de red utilizan esta dirección ip para mandar datos de todo tipo a cualquier dispositivo que esté más que esté conectado el protocolo más usado es el tcp barra ip que es algo así como transmisión control protocol o sea el protocolo de control de transmisión barra internet protocol o sea protocolo el protocolo de internet por eso tiene la denominación ip en el nombre dirección ip hay que partir de que cada dirección ip es única lo que quiere decir que cuando dos dispositivos se comunican a través de la red los datos los datos recibidos y enviados en esa podemos denominarlo conversación bidireccional se envían por diferente por medio de diferentes ip es por ejemplo si yo me creo una red local y yo mismo asignó direcciones ip si pongo por ejemplo en 1 192 168 09 y pongo lo mismo en otro en el momento lo pongo en el segundo me va a decir que esa ya está ocupada bien los datos que se mandan se dividen en fragmentos más o menos de tamaño pequeño que se llaman paquetes y que son secuencias de transmisiones cortas cada uno de estos paquetes se etiquetan como metadatos los cuales contienen información relevante como el tamaño del paquete además del número total en la transmisión y del paquete en la secuencia como es normal cada uno de estos paquetes se etiquetan con la dirección ip del dispositivo que finalmente será su destino ya que de otra forma pues habría problemas para recibir toda esta información pero la dirección digamos del emisor también va a incluir algo lógico para que el receptor sepa de quién es a quién va a responder en caso de hacerlo y a dónde debe solicitar paquetes que no hayan llegado y que sean parte de la información suministrada bien si hablamos de las versiones de ip hay como dos estándares de ip en la actualidad que son la versión 4 la ip v 4 y la versión 6 ip v 6 la ip v 4 utiliza 32 bits para describir la dirección completa otorga 8 bits a cada uno de los cuatro números que pueden variar de 0 a 255 y como ven en pantalla pues se representan de esta manera por ejemplo 192 punto 168 punto 1.24 por ejemplo y tendríamos luego el ipv 6 la versión 6 que aquí llegó un momento que al haber tan pocas direcciones ipv 4 pues digamos que sobre todo en redes locales etcétera pues podrían llenarse y otra de las ventajas es que esta nueva versión es capaz de aumentar la cantidad de direcciones posibles en una orden esta versión usa 128 bits asignando 16 bits a cada uno de los ocho números hexadecimales y como ven en pantalla pues una dirección ipv 6 puede representarse de la siguiente manera efe 80 0 y 85 luego irían hay otros cuatro cuatro ceros que podrían ser cada número etcétera bueno lo ven ahí o en algunos casos se obvian los ceros como ven debajo bien cómo funcionan las direcciones ip con nuestro router digamos que cuando nosotros instalamos un dispositivo a una red no vienen con una ip incorporada por lo que el enrutador es el que les asigna una en concreto la mayoría de los enrutadores tienen una dirección ip predeterminada la cual se envía a cada miembro de la red por ejemplo en los routers normalmente por defecto suelen tener últimamente la 192 168 11 pero podríamos poner la que queramos la parte que se mantiene inalterable en cada dispositivo lo que se llama la dirección mac la cual es única en cada aparato que conectamos a la red y es la forma de diferenciar unos con otros digamos que los routers enrutadores obtienen la lista de las direcciones mac y direcciones ip después de eso busca la dirección ip de destino de cada paquete para seguido en conseguidamente encontrar la mac y directamente enviar el paquete a ese hardware bien y ahora ya pues lo que vamos a hablar es que es por ejemplo una ip dinámica digamos que la ip dinámica es lo que lo que hace es automatizar mediante lo que se llama dhcp el proceso de asignación de direcciones ip a los dispositivos de red es decir si un dispositivo entra en una red con un sistema dinámico llamado dhcp va a recibir por parte del enrutador una dirección ip para que utilice ese hardware con toda la información propia sobre la red gracias a todo esto la dirección ip de ese dispositivo va a ir cambiando cada cierto tiempo son el tipo de direcciones que suelen asignar los proveedores de internet ya que son a los que son los que mejor gestiona la falta de ip que pudiera haber además de que sirve también para limpiar los posibles cortes que dan ciertas webs sobre ciertas direcciones incluidos los baneos y que es la ip estática pues la ip estática es una dirección ip que nunca cambia y no se ve afectada por las herramientas como dhcp cualquier dispositivo que tenga una dirección con direccionamiento ip estática mantiene el mismo número sin importar la frecuencia con la que se reinicia o el tiempo que permanece sin conexión normalmente este tipo de direcciones son de pago ya que suelen utilizarse para servidores ftp bases de datos servicios de correo electrónico o incluso si queremos crear una web aunque en las páginas web ya no es tan necesario la gran ventaja de las ip estáticas es que son únicas y nadie más las emplea lo que también significa que son más seguras aunque no son tan funcionales en caso de bloqueos o baneos por ejemplo cuando empezó internet yo tenía conexiones con o tenía una tarifa con telefónica aquí en españa ellos por defecto te daban la ip estática que en algunas cosas aquí a nivel de academia pues la llegamos a usar no mucho y luego ya después de un tiempo ya hace poco pues directamente ya dijeron que si queríamos una estática que había que pagarla y como tampoco le sacamos un rendimiento pues nos daba un poco igual bien como saber si tenemos una ip dinámica o una ip estática pues básicamente es bastante sencillo lo van a ver lo van a ver a continuación bien pues para saberlo por ejemplo desde windows ellos de windows 11 windows 10 es similar si yo entro por inicio me voy a configuración me voy a red e internet pueden o eligen wifi o eligen ethernet depende en cuál estén conectadas yo como estoy de ethernet o sea por cable pues elijo esta y al yo pinchar aquí bueno red pública aquí ya lo tenemos te dice asignación de ip ya me pone automático de hcp asignación de servidor dns automático de hcp y luego pues aquí viene un poco aunque yo lo he difuminado pues me viene la velocidad de recepción en la dirección ipv6 la dirección ipv4 los servidores dns etcétera 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 y aquí arriba donde pone asignación de ip pues yo en editar podría hacer una ip estática que sería ya con el tema de manual entonces yo la podría tener pero claro para eso ya lo tendría que tener y yo lo lo podría configurar sin ningún tipo de problema por ejemplo antes los primeros routers que yo tuve y que luego a su vez iban y van a cada ordenador en cada ordenador él había que configurar la dirección ip porque los primeros routers digamos no la ponían directamente y tenemos que poner una serie de números y decirle que iban asignados al router ahora ya todo es más automático bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo